Este es nuevo para mí Habitantes del cemento Que pueden hablar y sentir Aunque duela en el intento Si pueden hacerte reír Cuando estabas medio muerto Pueden llegar donde quieran Aunque el camino no sea recto Siempre buscando un lugar Poder hacerte un hueco No te obligan a bailar Pero acabarás cediendo Puedes quedarte a dormir Si no tienes donde hacerlo Saca lo mejor de ti Y no tienes que entenderlo No se guardan las palabras Cuando quieren ser sinceros Se obligan a discutir No habré viejos agujeros Y cantando las miradas Como si fueran espejos Asambleas de serpientes Elefantes y sombreros Son seres transversales Declamando contra el miedo Y intentan sobrevivir Mientras dan palos de ciego Con su forma peculiar Dejante forma a los sueños Hay personas de colores Que van vestidas de negro Si a la piel haces venir Si a la piel haces venir Con el ánimo perfecto Anteponen los cuidados Y te esconden los defectos Te enseñan a no creer Que el mundo no es tan correcto Y cuando te toque a ti No estés sola en el infierno No se callan las palabras Cuando quieren ser sinceros Se obligan a discutir No habré viejos agujeros Reflejando las miradas Como si fueran espejos Las asambleas de serpientes De elefantes y sombreros Cuando dicen lo que quieren Son un muro de cemento Tan seguras de sí mismas Que agarran en tragos al viento Los principios y las normas Son los marjantes del cielo Son las dueñas de su cuerpo De su voz y de su tiempo Son seres transversales Declamando contra el miedo Y intentan sobrevivir Mientras dan palos del miedo Con su forma peculiar Que dan forma a los sueños Hay personas de colores Que van vestidas con hielo Que van vestidas con hielo